Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Zen Ranca ahora en el link y el día de hoy, como estarán viendo en el título, regresa la colaboración junto con Shin y que todos usen como por cuarta, quinta vez, la verdad es que no tengo el cálculo exacto pero bueno, han habido muchas colaboraciones con este título, por lo tanto tenemos nuevo video promocional de dos hermosas personajes, las dos LRs ya lo vamos a ver por si de pronto, bueno, alguien no ha visto esto todavía y luego pasaremos a Twitter a echarles un vistazo, pues eso, a lo que serían sus cartas, sus ilustraciones, en realeza LR, sus movimientos y creo que también ya han publicado lo que serían sus ataques no sé exactamente cuáles, porque solo hay uno de cada una me imagino yo que será la Frantic o la Secret Nimpo o no sé si tendrán alguna nueva mecánica, porque que yo haya visto en Twitter por el momento no hay información de las personajes como tal cuando sacan un blog y demás así que nos toca aguantarnos hasta mañana que salgan o que más tarde pues vayan saliendo por lo tanto, les recomiendo estar pendientes al Twitter, pero bueno primero que todo, el video promocional, porque bueno, ya os digo di la info por la parte de la comunidad, pero tengo entendido que eso casi no lo notifica así que prefiero hacer un video para que las personas sepan exactamente qué es lo que va a llegar, así que bueno, le doy al play vamos poquito a poco, la verdad es que no sé cómo se va a escuchar ya saben lo que comenté, el... del cambio de tarjeta gráfica bueno, cambio no, le agregué la tarjeta gráfica al PC y hay que seguir configurando cosillas Kanu, muy bonita la peli blanca que nunca abre los ojos, muy bonita también no me sé el nombre, perdón vale, con Sinkito Sen tiene buena pinta la verdad luego hablaré yo de cositas personales de si voy a tirar o no pero bueno, esta sería el Senran Awaken de la personaje de Kanu muy bonita, ah bueno mira, por aquí me ponen los nombres, entonces ahorita podemos leer el de la otra chica muy bonita, o sea, está preciosa estos cintones, no sé, esto la verdad es que no sé cómo se llama, este cinto esta, un cuerdano, estos cintos, no sé cómo se llaman le quedan muy golosos, porque es un azul se podría decir azul metalizado, no sé, yo diría que sí la hacen ver muy bonita muy bonita, porque tiene esos toques en las en los accesorios, así como metálicos entonces, le queda fino señores muy bonita, muy bonita continuemos aquí tendremos la habilidad no sé si es la misma que la he mostrado por Twitter, ahorita lo veremos ¿qué es esto? para mí esto es la Secret Nympho porque no tiene el aura de Frantic, pero puede ser Frantic, me gusta mucho ahorita la repetimos, ¿vale? y por aquí tendríamos a la peli blanca que recibe el nombre de chou, choun ¿sí? choun o choun perdón, es que los nombres están en chino, ¿no? una cosa así, pero no sé muy bonita, preciosa esta también tiene, pues, esos cintos, esos cintones, ¿no? no sé muy bien la temática cuál será con base a este tipo de trajes pero se ven preciosas está también el azul clarito, así como sí, azul clarito, no sé muy bien cómo compararlo se ve preciosa o sea, aparte con sus ojos finos señores ah, la verdad es que me gustan las personas de cabello blanco así que es normal y entendible que me guste mucho esta la verdad, están preciosas, ¿vale? vuelvo a recordarlo las dos son LRs ahorita lo vamos a ver y el tema de la habilidad vale, a las que se están enfrentando es la gratuita por lo que tengo entendido, ¿vale? a la de cabello rosado nada mal, o sea, a nivel de habilidades y animación se ven muy bonitas, ¿vale? esta, si se dan de cuenta es la gratuita ¿qué personaje es la que la va a representar? que no me percaté, perdón a ver vale, la zorra Kumi si no estoy mal, ¿vale? o sea, la carta gratuita farmeable del nuevo evento de tiempo limitado va a ser Kumi y me imagino yo que podremos farmear todo el tema pues de sus orbes recordar que todo esto va con base a misión bueno, mañana lo hablamos cuando salga porque sale todo mañana y lo vemos bien bien para que me entiendan sin más, simplemente tener en cuenta que Kumi la chica zorra Kumi va a ser la cosplayer de esta chica de cabello rosado ¿quién es? no tengo ni la menor idea no sé quién es esta chica de cabello rosado de Ikitouzen si me ayudan con el nombre se los agradezco un montón pero, admito que se ve preciosa se ve preciosa me gusta todo el tema de los vendajes y no sé si es porque de verdad está herida o porque esos vendajes en el antebrazo izquierdo y en la pierna, muslo, derecho es simplemente estético o demás pero le quedan muy bien para mi gusto y en lo de la carita también me gusta mucho o sea, la gratuita la va a tener al máximo 100% porque me parece preciosa el cosplay que tiene y aquí nos pondría que todo entra el viernes 15 o sea, mañana prácticamente, ¿no? así que mañana de todo corazón a todos aquellos que vayan a sumonear les deseo muchísima pero que muchísima suerte o sea, a mí me encantaría ver que todos me dicen tiré la primera multi y me salieron ambas eso sería perfecto así que es verdad que diría joder, vaya suerte que tienen no, porque yo no tengo esa suerte pero me gustaría me gustaría así por lo menos si los tengo agregados de amigos los utilizo ya que estamos pero bueno muy bonitas todo entra el día de mañana por cierto ya que estamos hablando aquí de la fecha simplemente recordarles que en la descripción de este vídeo para todas aquellas las personitas que sean nuevas jugando esta colaboración les voy a dejar todos los vídeos de todas las colaboraciones que hemos tenido en tiempos pasados con esta con este título, ¿vale? porque van a ser muchos eventos de tiempo limitado muchos eventos de despertar muchas tiendas de intercambios y demás entonces ese tipo de cosillas en los banners no se fijan perdón, si se escucha mucho el avión voy a esperar a que pase los bananos ahora pasa el señor que vende los bananos simplemente es para que si quieren vayan viendo un poquillo lo que ha llegado en colaboraciones pasadas porque el día de mañana cuando salga lo nuevo seguramente yo le echo un vistazo es a lo nuevo ¿vale? eventos de despertar nuevos que son los de estas dos señoritas el nuevo evento de tiempo limitado que es donde se farmea a Kumi con la evolución hasta chica de cabello rosado tengo entendido que va a haber una raid si no estoy mal una raid de invasión ya lo miramos bien bien en lo de Twitter y entonces solo le echaré un vistazo a lo nuevo ¿vale? cierro paréntesis perdonadme por la demora ahora dicho esto vamos a repetir un poquillo lo que serían los ataques aquí para ahorita caberlos en Twitter porque no sé si son los mismos pero a ver ¿qué podemos decir de ellos? están bien de Kanu se espera el aura verde y demás con la lancita no tiene a ver este ataque está guapo o sea no tiene ningún efecto así hiper mega tocho ¿no? porque todos son como golpes físicos por mucho se nota el aura verde que expulsa ¿no? de sí no sé si eso es ki o algo en este anime porque nunca lo he visto pero me gusta la última estocada se llama esto perfecta me fascina o sea ya saben que el color verde es mi favorito y que lo implementen así en una personaje me encanta ahora la otra personaje la Chon no sé si lo leo bien vamos a ver un poquito lo que sería su habilidad porque se ve muy bonita también ¿vale? esta no tiene como tal un efecto bueno sí en la espada así como este azulillo ¿no? y cuando golpea el rojo no 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 se ve muy allá yo me atrevo a decir pongo en la mano el enfo de pronto la cago porque últimamente combinan muchas cosas o con las LR y demás que esto es su secret nipo común y corriente así que ahora si pasamos a Twitter aquí estaría el video promocional pero no lo vamos a ver de ahí la verdad por aquí tendríamos a Chon disculpadme si no lo digo bien con su animación en rareza LR ¿vale? por lo tanto vamos a abrirlo para que lo vean y ahí estaría ¿vale? quien consiga esta carta y la suba LR pues desbloquea este tipo de animación Live 2D que tienen las cartas LR dentro del juego ¿vale? el movimiento está bien tampoco muy exagerado y ya está ¿no? haces que haga un texto tal cosa se le mueve lo que se le mueve y ya estaría muy bonito ¿no? muy pero muy bonito ahora la de Kanu que esta animación estaría por acá abajito que por cierto la pose de Kanu poco se habla ¿eh? pero la pose de Kanu casi similar a la de Toki LR o creo que iguales ahora mismo mi cabeza no recuerda muy bien a Toki LR navideña hablo de la navideña ¿ok? pero tremendo mirar ¿vale? ahí estaría un texto un poquito de movimiento donde ya sabemos y ya está eso es la animación Live 2D LR que esperemos que algún día la pongan para la pantalla de inicio porque varía pantalla de inicio más aburrida sin movilidad pero bueno muy bonita ahora por aquí tendremos el tema de las animaciones de lo que serían las habilidades me imagino que la Frantic o no sé si vamos a repetir y no hay más información ¿vale? y no hay más información así que vamos a ver esto ah bueno por aquí vemos un poquito las promocionadas ¿eh? aquí vemos un poquito las promocionadas recuerdo que el año pasado o el antepasado le tiré a esta señora y no salió eso fue la decepción total y ahora que han metido más ahora va a ser más chungo así que ni intentarlo la verdad pero bueno si se fijan las que están aquí juntos con esta chiquitilla de aquí pues son las compañeras del banner ¿vale? las promocionadas disculpame pero es que yo nunca me aprendí los nombres de Icky Towson tenemos la pelea azul con este traje así como sexy porque se ve deliciosa de las mejores ilustraciones para mi gusto luego la otra conejita creo de casino no me acuerdo muy bien cuál era la temática van a estar juntas ahí me gusta eso esta es bastante antigua por lo que recuerdo ¿no? la enfermera esta pero bueno y las dos LR entonces vamos a ver un poquillo qué es lo que hace porque ya os digo que ah pues es igual es igual pensé que de pronto sería diferente a a la del video promocional ¿sabes? o sea vale cura ostras ya vimos un punto muy importante en esta habilidad en este personaje es healer es algo support con su secret ninpo o frantic da igual con las dos va cura eso me gusta mucho es color verde aparte por lo que veo es una invasión ¿no? tiene wave número 3 en una invasión va wave 1 wave 2 y luego wave 3 para la invasión ¿no? entonces estas señoritas es una invasión ostras aquí me he rayado vale los que más sepan del juego saben que aquí me rayo un montón porque una LR me la esperaba para o pvp o para una raid no para una invasión esto ¿por qué lo digo? porque una LR dentro de una invasión no va a activar su frantic nunca para activar su frantic necesita que le hagan daño a menos a menos de que estas nuevas LR traigan una mecánica para activar su frantic sin tener que perder vida eso ya me parecería espectacular pero es una invasión ¿verdad? en una raid claro en una raid no hay wave tú entras directamente contra el jefe de raid y tiene un montón de vida en una invasión tú pasas wave 1 wave 2 y llegas a la wave 3 que es el jefe y este evento se basan a hacer mucho daño ostras aquí me han rayado yo digo que es una invasión ¿no? se supone que es una invasión porque es un LR ya veremos que es lo que uy esto esto y mira que yo dije que me iba a tirar pero es que esto ya me llama la atención me esperaba de todo menos una invasión muy bonita a ver la animación es igual a la del biopromocional pero mola mola que a lo último perdón que se me olvidó mostrarlo es healer ¿vale? una vez hace su su secret ninpo porque es que yo no veo que sea una frantic porque no alumbra rosadito pero puede ser que sea la frantic cura ¿vale? así que está bastante bien que por cierto tampoco sabemos si tienen la secret ninpo dual LR que recordar que hay muy poquitas LRs actualmente dentro del juego que tienen secret ninpo dual dual festivals LRs mucho cuidadito con eso para una invasión yo veo bien que sean bueno no pero no se ve porque entonces cuando la activa activaría hasta también estas cartas me están radeando pero bueno aquí son las mismas personajes porque estas son las que van a estar dentro del banner oficial de las LRs y esta animación es igual ¿no? claro por el momento podemos afirmar yo diría que las dos son unitargets porque es una invasión y solo va a haber un enemigo por mucho alguna golpea dos enemigos como por tener un plus extra para algún otro modo pero no mucho más esta carta acaba de sacrificar vida para hacer más daño y aún así no ha llegado ni a los 400.000 como la otra a ver a ver a ver a ver ¿ha perdido vida? ha perdido vida tiene la pasiva de perder vida para hacer más daño ¿no? hizo 392.000 de daño ¿vale? pero es que la otra la otra literalmente a ver vamos a mirar una cosa quitó 410.000 y curó aunque parece ser que también perdió algo de vida ¿no? porque es que acaba de ah bueno de pronto ya tenía algo de vida perdida lo de Kano es absurdo o sea lo de Kano en wave 1 y wave 2 no lo pierde ni aún teniéndolo a puro básico así que pierde vida así o así por pasiva esta de pronto sí que le podrían haber golpeado un poco pero sería exagerado que solo ha golpeado a ella así que puede que también pierda algo de vida al atacar pero esta pero esta hace 410.000 al jefe y la otra 300.000 y pucha ¿no? ¿cómo fue que lo pausé? 392.000 a 410.000 y esta es healer esta no sé no me alcanzo a percatar que aplique nada creo que esta no aplica nada ni nada ya veremos qué hacen mañana bien bien veremos que que lo que hacen ya no hay mucho más aquí simplemente nos muestran un poquillo lo que es la imagen portada del banner la cual es que se ven preciosas madre del amor hermoso lo preciosas que se ven así que bueno simplemente de aquí informarles que tiene la promoción de la cuarta multisumon gratuita por 150 piedras 4 multisumons y esa promo va a durar hasta el 25 ¿vale? 10 días va a durar prácticamente la promo de la cuarta multisumon gratuita así que aprovecharlo y de todo corazón espero que les vaya simplemente sensacional ¿vale? así que nada bueno con la imagen me voy a despedir lo dejo por acá espero pues les haya servido les haya gustado ya me lo pensaré porque es que me parece curioso que sean LRs para invasión y no tiene pinta que tengan Secret Nympho Dual la Frantic no sé cómo la van a activar o si la primera parte porque no sé si van a ser partes va a ser uy es que por la fecha puede que sean dos partes ya veremos ya veremos según los eventos que sacan si tiene más partes pero puede ser que esto sea una invasión y luego para la segunda parte entre una raid por lo tanto al ser LRs ya vienen bien para la raid ostras ya veremos son cosas que hay que ir mirando poco a poco mientras van saliendo ¿vale? así que nada les deseo mucha suerte el día de mañana un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete!